De las playas más bellas del mundo, te cantan a ti ¡Avuelo! ¡Avuelo! Y acariciar tu belleza sin par Estás entre mis brazos y me dejas besar Tu boca brimorosa de color decorado El mar aquí en Caleta es más azul Y todo es como un sueño si estás tú Caleta tropical de Acapulco la flor Aquí junto del mar florecerá nuestro amor Tú, 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 tú El mar aquí en Caleta es más azul Y todo es como un sueño si estás tú Caleta tropical de Acapulco la flor Aquí junto del mar florecerá nuestro amor Si estás tú Si estás tú Si estás tú Gracias por ver el video.